Mitsubishi presentó la cuarta generación de su nuevo Outlander con líneas redefinidas y una apariencia más robusta y con medidas aparentemente mayores. El nuevo Outlander 2022 cuenta con una plataforma y un tren motriz de nuevo desarrollo, un estilo exterior distintivo y un estilo refinado con acabados de alta gama y toques de ingeniería en todas partes. Para que nos ubiquemos, Outlander de cuarta generación entra a competir en el amplio y feroz segmento de los SUV compactos donde disputan vehículos como RAV4 y Honda CR-V. Antes de continuar suscríbete al canal, dale like al vídeo y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos lanzamientos. Hablamos de diseño. El Mitsubishi Outlander 2022 fue elaborado bajo el lenguaje de diseño I-FU-DO-DO que significa auténtico y majestuoso en japonés. Este espíritu de diseño se refleja en las proporciones actualizadas del vehículo, los guardabarros musculares y las nuevas líneas cinceladas de la parrilla Dynamic Shield de próxima generación. Las ruedas estándar de 18 o 20 pulgadas, dependiendo del modelo, añaden una presencia robusta que resalta la resistencia y la seguridad. En el interior, Outlander ofrece asientos de tercera fila de serie en todos sus modelos. Da prioridad a la comodidad y convivencia con materiales superiores en cada acabado. En términos de conectividad, Outlander ofrece más tecnología y conectividad que cualquier modelo Mitsubishi anterior, con Apple CarPlay inalámbrico para todas las versiones y Android Auto alámbrico para todas sus configuraciones. La carga inalámbrica de teléfonos inteligentes es estándar en los modelos LS y superiores. Outlander equipa una pantalla táctil de infoentretenimiento de 9 pulgadas para todas sus versiones. Si nos referimos equipamiento interior, los modelos ES y LS configuran una pantalla multi-información a color de 7 pulgadas en el cuadro de instrumentos. Las versiones Aspire y superiores cuentan con un cuadro de instrumentos digital a todo color de 12.3 pulgadas. Un sistema de audio premium Bose de 10 altavoces también es estándar para la versión XC. Además, un Head-Up Display a todo color de 10.8 pulgadas estándar en todos los modelos Aspire y superiores. El Outlander 2022 está montado en una plataforma de próxima generación desarrollada a través de su asociación con la alianza Renault-Nissan-Mitsubishi. La plataforma de nueva ingeniería ofrece una base estable para una experiencia de conducción más segura y cómoda. Con el acero de resistencia a la tracción utilizado en áreas clave, la rigidez a la torsión aumenta un 33% con respecto al modelo anterior. Otras estrategias de optimización de la resistencia y reducción de la masa incluyen el uso de componentes de lumen. Si nos detenemos en el apartado de motorizaciones, el nuevo Outlander está impulsado por un motor de gasolina de 2.5 litros de 181 caballos a 6.000 revoluciones y 245 Nm a 3.600. Además de cuatro cilindres de nuevo desarrollo, acoplado a una transmisión continuamente variable CVT con levas tras el volante, además de un modo Sport con ocho relaciones de transmisión preestablecidas. Asimismo, una nueva tecnología para el cambio de transmisión combinado con la nueva lógica de control CVT ofrece una operación de cambio más directa y una sensación más natural, similar a la transmisión automática en situaciones de gran uso del acelerador, al tiempo que conserva los beneficios de crucero suave y eficiencia del CVT. El sistema de tracción total Super All-Wheel Control, derivado del automovilismo de Mitsubishi, proporciona a los conductores seis modos de conducción que ajustarán el sistema 4WD controlado electrónicamente para adaptarse mejor a la superficie y condiciones de la carretera. Esto permite a los conductores sentirse más seguros en todas las situaciones de conducción. El sistema Super All-Wheel Control rediseñado ahora incluye el control del freno de la rueda trasera para un control independiente de las cuatro ruedas y la evolución del control 4WD con un nuevo dispositivo de acoplamiento directo activado hidráulicamente para una respuesta más rápida de las ruedas. El nuevo Outlander ofrece una impresionante variedad de sistemas avanzados de asistencia a la conducción y disponibles para aumentar la comodidad, confianza y seguridad del conductor. Les quiero contar que los nuevos sistemas en la suite de seguridad MI-TEC de Mitsubishi son la prevención de salidas de carril, la asistencia y atención al conductor, el reconocimiento de señales de tráfico para ayudar a mantener la velocidad adecuada y la distancia de seguimiento, también son nuevos en Outlander el freno automático de emergencia trasero, el control de descenso, la asistencia de estabilidad de remolque y la asistencia de conducción adaptable. Dependiendo además del nivel de equipamiento, el nuevo Outlander también ofrece mitigación de colisión frontal, detección de ciclistas, asistencia de punto ciego, advertencia de punto ciego, asistencia para cambio de carril, advertencia de salida de carril y control crucero adaptativo. Hablando de dimensiones, este nuevo modelo cuenta con 4.68 metros de longitud, 1.86 metros de ancho y unos resaltables 1.74 metros de alto, mientras que la distancia entre ejes se alargó hasta los 2.66 metros. En definitiva, Mitsubishi propone diseño, tecnología y seguridad de nueva generación y un vehículo de tres filas de asientos en un segmento donde habitualmente se ofrecen solo dos. Sin embargo, los líderes de este segmento ya están muy bien establecidos y es una incógnita si con esta nueva generación le alcanzará la marca japonesa clásica para volverse a ganar un nombre en el mercado. Quiero saber sus opiniones de este modelo. ¿Qué les parece? ¿Esa la compraría? Los estaré leyendo y respondiendo a sus apreciaciones en la sección de comentarios. Procesalmente espero que esta marca pueda recuperar el éxito y el nombre que tenía con modelos tan especiales como el Lancer o el Montero que todos recordamos con cariño. Suscríbanse al canal, denle like al video, ayúdennos a crecer, eso es lo que nos motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Les desea éxitos, Juan de Auto Premium, hasta la próxima.